Hacia las 7.45 de la mañana se registró un incidente de tránsito aquí en el sector de San Pablo, occidente de la ciudad de Medellín, donde un vehículo de carga que transportaba un elevador se volcó hacia el lado derecho de la vía, dejando como consecuencia afectaciones en tres vehículos particulares. Por fortuna, en el incidente no se registraron personas heridas. Sin embargo, la pérdida de los vehículos involucrados, aunque no se determina, los dueños de los vehículos se encuentran haciendo presencia en el lugar para evaluar los daños. Algunos de los vehículos, dos de ellos, presentaron mayores afectaciones. El tercero también presentó algunas afectaciones físicas, pero en su mayoría, dos de ellos fueron los principales involucrados. Por el momento, las aseguradoras se encuentran haciendo presencia en el lugar para evaluar la magnitud de los daños. Y por fortuna, no se encontraba ninguna persona dentro de los vehículos cuando sucedió el incidente. Según nos informó el conductor del vehículo fuera de cámaras, el incidente se debió precisamente al peso del elevador que logró que se abalanzara el vehículo hacia el lado derecho. Esta es toda la información por el momento. Continuaremos atentos a lo que ocurra y les seguiremos informando a ustedes a través de nuestras plataformas y en nuestra emisión central de las seis de la tarde.